A la izquierda al señor Daz y a la derecha a GKX con... con Nekro. Ya estamos cambiando los nombres. Esto ya ha empezado. Sí, el gordito de sabor es Chupito. Sí, lo único nombre aquí de Fighting Games es el gordito de sabor. El gordito de sabor. Se lo ha escuchado bien. Ahora mejor. Ahí. Ahí, ahí. Buena confirmación ahí después de ese shoulder, ahí activando el Beat Trigger. El Beat Trigger, madre mía. Estoy aquí yo con el Steve Fighter V a tope. El Hennigin. Ahí, buena confirmación por parte de Daz. Y se lleva a este combate. GKX va a tener que motivarse un poquito para intentar llevarse este Sonic Boom 4. Porque si no, ve aquí a un tal Vex con papeletas, ¿eh? Y puede pasar lo que pasó en esta jornada muy importante. Son muchísimos años, ¿no? En la que está subida de YouTube de que GKX pierde contra Vex ahí. Sí, en el Pride, supongo. Tiene orgullo. 2011 creo que fue. Bueno, pues ahí seguimos. Bueno, el Parry por parte de GKX no se quiere ir al loser's bracket. Tengo mosquitos aquí, por eso estoy haciendo espavientos. En el Che Gueye Show son mis mascotas. Son mis mascotas, qué bonito. Vamos a ver por qué Daz le consigue enganchar con ese overhead. Ahora este tradeo ahí con las dos, esa especie de upkicks y el drill de necro. ¡Uh! Se come las upkicks. Esto puede ser. ¡Uh! Confirma, confirma. No, vamos a ver qué es lo que hace GKX. No, se come otras upkicks. Basura. Chaza. Pues sí, hemos visto un poco descarado aquí. ¿Sabes qué Daz? Daz. Daz, Diz. Daz lo vio y dijo, mira, sí. Miento otra patada. Bichanda acá. El ascenso y gana. Hijo así. Bueno, Morph. No sé si es el Morfeo que yo conozco, pero un saludito típico al Momo, Nina, Banks y Ino Chanks y toda la gente que estáis ahí en el stream apoyando el Zero Strike porque ¿sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? El Zero Strike es lo que cuenta. Ah, eso, verdad. Y bueno, pues eso, GKX que ahora se pone serio, se pilla a la Chun porque está en combate de partida, no quiere ir al Loose Sbracket. Y eso, y lo que comentáis, la verdad que Daz también tiene una edición especial de Street Fighter 3 en el que solo hay tres personajes y son los más rotos casualmente. No puede elegir otros. El Daz eligió los rotos, no me lo creo. Ya. Oh, vaya presión, está metiendo ahí. Daz con el Genny Jean se cubrió perfectamente, no recibió casi nada de daño o por no decir nada. GKX. Uh, bueno ese parry. Yo creo que se está poniendo ya serio. Uh, bueno ahí esa roundhouse en la cara. Bueno, confirmación después de ese parry. Eh, punis de palmada y super art. Vamos a ver qué es lo que hace Daz ahora. Activa Genny Jean, le consigue enganchar con Lunge Punch, sigue metiendo por lo menos un poquito más de presión. Uh, qué bueno el helicóptero brillante. Pero se está un poco con esa spinning bird kick. Se se va a atarro a un GKX. Spinning bird kick. Y, 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 GKX ahora se está poniendo las pilas, está retomando las riendas de esta ronda de winners. Y la narración de el señor, gordito al sabor, como siempre, a tope. Siempre dándolo todo. Siempre. Eh, mi novia me decía lo mismo, pero... Se cansó. Nunca hace el 99. Siempre dándolo todo y me acariciaba en la cabeza. Y decía, pobrecito. Bueno, es de lo que da. Uh, qué buena confirmación desde los bajos, ¿no? Podría haber metido un poquito más de daño. Oh, Coman Grava, eh. Confirmado en Lunge Punch. Uh, y bueno, ese puño fuerte. Cuidado porque peligra GKX. ¡Mira la presión! La mente ahí. El superlizante es el este, se multiplica por mil. Y lo tiene en la esquina. Uh, se comen los dos bajos. Y lo verjet, ¿no? Lo verjet, no salió. Vamos a ver. ¿Quiere saber que GKX de la esquina no puede? A ver ahora. La distancia. Las. Me encanta el tono de comentario isafónico. Muy buena. Palma contra la esquina. En serio, se va a GKX este match. Madre mía, qué emoción, qué juegazo. El chubano Grey, tío. El Grey aquí, que está a los mandos uno a uno. Pues, por lo que decíamos, GKX se está poniendo en serio, ¿eh? No quiere salir en serio. Se está poniendo durísimo. Es que no sé qué me pasa, me rompí tanto la voz que empiezo a gritar y se me sale una voz. Bueno, pues tú como experto de las cuerdas vocales tendrías que saber que hay que tirar de... Nada, que en una semana no puedo ni hablar. No hay que tirar de garganta al chupito, ya lo sabes. No puedo ni hablar por una semana. Ahí, ahí. Uh, 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 uh. Casi, casi, casi engancha. Uh, se levanta con agarre. Regular grab. Uy, qué buena esa da. Se lo lleva para la esquina. La de la esquina y ahora empieza a sacar. Ahí la ha multiplicado celeste. Ahí empieza a dar una patadita. Ahí lo tiene suelo y se lo lleva. Buenísimo ese combo de Gene Jean por parte de Daz. Ojo que se pone match point de nuevo. Y GKX contra las cuerdas. Tiene barra de super. Uh, buena confirmación ahí castigando a ese shoulder. Ay, madre mía. Bueno, ese super. No te dirá, gina. Media barra. No te riegas. No te riegas. Uh, qué bueno el pokeo por parte de GKX. Uh, salto con piño puesto por parte de Daz. Uh, no confirma el medio. Activa Gene Jean. Uh, viene un ataque celeste. ¿Cómo se llama esto? Gene Jean. Uh, confirma mucho daño. Cuidado porque peligra GKX. Uh, hace cara throw. ¿Cómo sale con el grab? Y te mete ese puño ahí por el piso. Y se hace un GKX cerrado. Abajo puño medio. Go. Para llevárselo. Uh, GKX casi se marca la jugada ahí. Increíble parry. Y abajo patada media. Es recomendable para castigo. Qué bueno ahí. Super jump. Tío, el super. Super jump cancel por parte de GKX. Uh. Buenísimo con ese overhead. Uh. Increíble. Y ahora sí le va a castigar y se lo llega GKX. Se lo llega GKX. Dos a uno. Buenísimo el juego.